¡Ahí! Virgen de Guadalupe, patrona del pueblo mío, consuelo de los que sufren, favor, calma mi martirio, es que yo la quiero tanto, tanto y tanto, es que yo la quiero tanto, tanto y tanto, pero ella a mí no me quiere, por eso es mi amargo llanto, pero ella a mí no me quiere, por eso es mi amargo llanto. No, no me quiere, virgencita no me ama, no, no me quiere, virgencita no me ama, yo la quiero con todas las fuerzas que da mi alma, y yo la quiero con todas las fuerzas que da mi alma. ¡Oh, virgencita morena, que sabes las penas mías! Haz que conmigo sea buena, pa' que se alegre mi vida, ay, si yo pudiera tenerla en mis brazos, ay, si yo pudiera tenerla en mis brazos. Pero ella a mí no me quiere, por eso es que sufro tanto, pero ella a mí no me quiere, por eso es que sufro tanto. No, no me quiere, virgencita no me ama, no, no me quiere, virgencita no me ama. Y yo la quiero con todas las fuerzas que da mi alma Y yo la quiero con todas las fuerzas que da mi alma Ahí Concedeme este milagro Oh virgen del Tepeyac Oh virgen del Tepeyac